Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Pancho y los saludo una vez más en su canal Expertos en Reciclaje de Plástico, aquí en su programa Reciclaje S.A. Recuerda que aquí vamos a describir paso a paso cómo vamos a abrir una empresa de reciclaje de plástico y hay muchas, muchas cosas de las cuales podemos platicar. El día de hoy vamos a hablar de las unidades de negocio que están involucradas o vinculadas en la industria del reciclaje de plástico. Hasta ahorita ya vimos toda la ruta de los desperdicios, las posibles opciones de plástico para empezar, el valor del negocio, el valor del plástico. Ya hablamos de muchas cosas interesantes y ahorita vamos a tocar cuáles son las unidades de negocio involucradas. Así es que vámonos para allá. Vamos a hablar de las unidades de negocio. Para eso vamos a tocar cinco principales que seguramente ya escuchaste algo acerca o has visto algo acerca de estas y no sabes ni dónde se ubican o cómo. Así es que vamos a empezar con cinco unidades de negocio hablando primero de los centros de acopio. Centros de acopio de menudeo. Los centros de acopio de menudeo regularmente reciben muchos materiales de diferentes tipos. Papel y cartón, metales, fierro, colchones, llantas, madera, plásticos. Pero de esos plásticos están un poquito limitados. Los principales plásticos que se reciben son las botellas de PET. Puede ser que también el PET en charola, el blister, el HDPE en soplo, las botellas de soplado, ya sea el lechero o multicolor, los bidones de alto peso molecular, los tambos, los de 200 litros, polietileno y polipropileno, también en inyección, piezas rígidas, robustas, cajas, sillas, cubeta, barrera, tarima, etc. Desperdicios electrónicos, las personas que están dedicándose a esta parte de la basura electrónica. Todas las carcasas de estos electrodomésticos, de estos aparatos electrónicos. También podemos encontrar el polipropileno en sus variedades de extrusión, como son la botella de Electrolit, que es una baja fluidez, la rafia, el BOPP, el policartón, etc. Acopian también PVC, rígido, flexible, LDP y LLDPE, que esto lo puedes ver en polímeros con pancho, pero eso son la bolsa. Algunos acopian unicel, bueno, lo que nosotros conocemos como unicel, que es una marca, es el poliestileno expandido y también alguno que otro de alto impacto, materiales de ingeniería, etc. Así es, no todos reciben todo, pero estos centros de acopio son en donde se empieza a segregar esto. Tienen un espacio físico de 25 hasta 300 metros cuadrados y muchas veces no son instalaciones robustas o bien armadas. Muchas veces es un enmallado y ahí una báscula y empiezan a comprar y vender. Sus proveedores principalmente son los camiones de basura del servicio público o privado. Son personas independientes, fundaciones, negocios, alguien que quiere tirar algún tipo de desperdicio, van y lo ponen ahí. Estos centros de acopio pequeños no tienen un equipo de transporte grande, a lo mejor una camionetita para arrastrar unos 300, 400 kilos, dependiendo esas camionetitas, por eso son muy comerciales, y tienen solamente una báscula o dos pequeñas para pesar lo que llega. Ellos reciben, compran y venden por kilo. No operan maquinaria y tienen un volumen de compra de 200 a 5 mil kilos por semana de diferentes plásticos. Ese es el centro de acopio de menudeo. Vámonos a nuestra segunda unidad de negocio, que este ya es un centro de acopio de mayoreo. El centro de acopio de mayoreo recibe los mismos materiales, pero los segrega de una manera más grande. Puede llegar a tener una clasificación diferente, vender productos más clasificados, y lo que ellos cobran, pues es el mayoreo. Su espacio físico va desde los 500 metros cuadrados hasta la media hectárea, 5 mil metros cuadrados, porque necesitan mucho espacio para almacenar, maniobras, etc. Sus proveedores son los centros de acopio de menudeo, los que ya te mencioné. Entonces ellos tienen un equipo muy robusto de recolección, transporte, con contenedores, camionetas con remolque, Thornton con remolque, etc. Tienen un equipo muy robusto de recolección para poder acaparar a muchos centros de acopio pequeños. Rara vez le compran a las personas, a los individuales, a los minoristas, rara vez le compran porque la verdad es que sí es un tema muy complicado. Tienen básculas camioneras, trailers, etc. Tienen una compactadora horizontal, la mayoría de estos es horizontal, no verticales. Aquí quiero hacer un paréntesis y no quiero que te duela lo que voy a decir, no seas de cristal. Si tú tienes un centro de acopio y tienes una compactadora vertical, eres de chocolate. No entras en esta categoría, porque esas compactadoras la verdad es que te están haciendo perder dinero, porque es difícil operarlas y aunque tú me digas, no es cierto, yo tuve una, perdía mucho dinero. Hice muchos movimientos y todo y al final trataba de sacar los costos, pero una compactadora vertical no es negocio. Así que si estás en esta división, seguramente en la centro de acopio mayor o seguramente tienes una compactadora horizontal. En estos negocios puedes trabajar de 20 a 80 toneladas semanales. No te sientas mal, la verdad es que todos cometemos muchos errores y también se vale aceptar y corregir. Yo sé que a lo mejor te precipitaste, pero bueno, es un tema que vamos a hablar después. Tercera unidad de negocio, relleno sanitario. Estos rellenos sanitarios hacen un tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Les dan un tratamiento a través de las geomembranas, textiles, capas de aditivos y químicos para que hagan más pequeña la basura, menos contaminante, bla, 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 todo eso. Si no reciben tratamiento, estos residuos se llama tiradero y es un tiradero a cielo abierto en donde hay contaminación de gas, contaminación de las placas tectónicas, del agua, de todo lo que está cerca de ahí hay contaminación. Estos sí son espacios grandes, son hectáreas, ellos cobran por el peso que reciben. Por lo regular vamos a encontrar una báscula al entrar ahí. Son lugares concesionados por el gobierno. Muchas veces los que se encargan de estos manejos son el gobierno que contratan a empresas particulares para dar todo este tratamiento y también hay algunos que son clandestinos. Los proveedores de estos puntos de estas unidades de negocio son los camiones que van a tirar todo lo que llega ahí. El material que llega ahí ya llega pellizcado. Así es, ya pasó por los centros de acopio, ya le quitaron lo que más se podía. Y ahí nos encontramos a los pepenadores, que es la gente que está tratando de separar y de rescatar todavía lo que más se puede. Y ese material ya no vale tanto porque ya está contaminado, está sucio de residuos orgánicos. El variable puede depender mucho de la región en donde se encuentre, de la ciudad, etc. Hay incluso gente que puede encontrar mucho porque los camiones de basura está prohibido que pasen a dejar a los centros de acopio. La mayoría llega ahí porque es más fácil tener el control para que después lo puedan segregar y vender. Puede el volumen estar de mil a diez mil kilos de plástico semanalmente. Después tenemos a los recicladores. Esa es la cuarta unidad de negocio. Los recicladores, que ahí ya son los que están en el astrilape, que seleccionan, que almacenan, seleccionan, trituran o muelen, lavan y pelletizan. Ese es el astrilape. Y ellos se enfocan en tener un volumen más grande y se especializan en pocos plásticos. El espacio físico que ellos necesitan es de 300 a 1,200 metros cuadrados, más los patios de maniobra. Sus proveedores son los centros de acopio, de mayoreo y de menudeo, dependiendo de lo que estén haciendo. La maquinaria que tienen, como te había dicho, es para moler, lavar, pelletizar. Y ellos lo que buscan es tener un volumen grande. Necesitan siempre material. Aquí estamos bien contentos dándote esta información, mi panchito y yo. Volumen de 10 a 100 toneladas semanales, dependiendo la capacidad que estén haciendo de acopio y todo eso. Y después tenemos al transformador. Fíjate, el transformador se especializa en pocos materiales. Pero lo que ellos tienen es una gran variedad de productos, porque ellos transforman el plástico reciclado en productos. Ajá, entonces para venderlos. Te voy a platicar un poquito más de ellos. Tienen un espacio físico de 300 a 1,200 metros cuadrados. Sus proveedores son recicladores, porque ellos necesitan el pellet o a veces la hojuela. Y a veces ellos mismos son sus propios proveedores. Te voy a decir aquí, esto para mí se me hace muy ilógico, porque ellos compran un molino pensando en que van a comprar pacas del desperdicio o que van a empezar a comprar plástico suelto a proveedores, a centros de acopio. Lo muelen, lo inyectan y fabrican con sus inyectoras o extrusoras, fabrica productos que son fáciles de hacer y baratos. Aquí estoy hablando de la bolsa, manguera, tubería, cajas, cubetas, artículos de jarcería, artículos para el hogar, chachara. O sea, todo lo que es fácil de vender y ellos piensan que se van a hacer una mina de oro comprando ese desperdicio para después convertirlo en cajas y venderlo. En realidad no están haciendo eso, lo único que están haciendo es encarecer el mercado. Ellos y los que entran sin saber que quieren encarecer. Siempre que se empieza a sentar el precio de algo y se empieza a guardar el material, ellos son los primeros que encarecen. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso ahorita, no me quiero pelear con nadie, no quiero que lo tomes a mal. Si tú estás aquí en esta división, no lo tomes a mal, nada más toma en cuenta que eres una unidad de negocio, que eres detectable en cuanto a la industria de este material. El volumen que pueden manejar aquí es de 10 a 20 toneladas por semana, dependiendo. Y vámonos a nuestra sección tan gustada, tan aclamada y tan bonita que es Háblame de Ti. Y el día de hoy vamos a saludar a Víctor Velázquez que dice, Por lo que veo, yo creo que la clave es tener un buen socio o varios. Que te lleven o compres las pacas para que la máquina trituradora no pare. Y unas empresas que te compren el material bien molido y bien lavado. Para mí es mejor tener nomás el puro centro de acopio para apartarlo, ya que la empresa... Y ya que la empresa lo venga a recolectar y que se haga bolas. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara hay muchos centros de acopio, mejor conocidos como chatarreras. Nomás lo recolectan, les pagan lo que quieren a los pepenadores. Lo digo porque la mayoría te roban a la hora que te lo pesan y a los días llegan a los contenedores por el PED. Y ve que no se andan mortificando por tener máquinas trituradas. Yo creo que estás pegando muy fuerte. Te estoy dando foro, Víctor, para que nos des tus comentarios. Estás pegando fuerte, asegurando de este tipo de cosas que roban. Asegurando que es muy difícil tener. Mira, yo te agradezco que participes en este foro. Y también, bueno, un saludo a toda la gente de Guadalajara, a todos mis colegas tapatíos que andan en eso. Yo creo que, Víctor, lo estás viendo desde afuera. Los que lo vemos de adentro, lo vemos similar a ti. Pero no todos roban. No todos lo hacen tan difícil. No todos pueden acopiar. No todos pueden reciclar. Cada quien tiene su formación y su chiste. Así es que sí es un buen punto lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hablar. Tú te estarías metiendo. Tú estás incluso viendo diferentes puntos de vista. Pero al final estás llegando solamente a que un centro de acopio es lo mejor. Bueno, para ti. Porque habrá gente que sí se quiere aventar a ser un reciclador y crecer su proyecto. Así es que, Víctor, muchísimas gracias. Y solamente para cerrar este video vamos a recapitular. Un centro de acopio de menudeo, un centro de acopio de mayoreo, un relleno sanitario, un reciclador de plástico con toda la transformación y un transformador que hace productos para vender. Bien, es bien importante que los identifiques. Que los identifiques y que sepas que ellos te van a ayudar a conocer el mercado. Esto va a empezar a pasar en nuestros próximos videos en donde vamos a acercarnos a conocer el mercado. Ahorita ya identificamos, ya sabemos quiénes son, cuáles son y en dónde están. Así es que, el día que tú veas a uno, pon mucha atención qué está haciendo. Si está copiando, si acopian mayoreo, si es reciclador, si va al relleno sanitario, si es pepenador. Porque aquí, como en todos lados, hay clasificaciones. Hay divisiones. Y todo es por separado. Juntos, pero no revueltos. Así es que, amigos, me da mucho gusto que nos sigan. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden estar aquí en contacto, al pendiente. Compartir la información. Darle like. Comentar. Si ustedes no opinan lo mismo, opinan lo contrario. Retroalimente, nos alimenten nuestro canal, nuestro movimiento, nuestra causa. Así es que, nosotros estamos en contacto y nos vemos el próximo video. Bye, bye. Bye.